Las luces duermen un número de horas diarias que se distribuyen según una ley normal de media desconocida. Ahora, esto es la media de la población. Y la media de la población, tú no la sabes. ¿Por qué? Porque tendrías que preguntarle a todo el mundo. O sea, no, te tendrías que ir con todo el mundo. Una noche, dormir una noche con todo el mundo. Esperar que se duerman, que se despiertan, medirlo, y luego hacer la media. Y tú no te vas a ir a dormir con todo el mundo. Y una desviación típica de dos horas. A partir de una muestra de 64 jóvenes, o sea, eso sí, con alguno te tienes que ir para calcular, ¿no? Se ha obtenido una media de siete horas. Que esa media es la X con el palito arriba. La media muestral. No menstrual, ¿eh? Muestral. Os hago siste y no os lo cobro, ¿eh? Dani Rovira os lo cobro. Yo no. Te pregunta, ¿hay un intervalo de confianza al 97% para la media poblacional? O sea, tú haces una media de la muestra y sobre eso dices, mira, pues si tengo tantas personas, la media de la población lo más seguro que esté entre este número y este número. Te puede salir, pero un 97% de confianza es casi seguro que no te vas a salir. Entonces, ¿te sabe la formulita o no del intervalo? No, yo te he preguntado la fórmula. Ah, ¿la fórmula es qué? Fórmula del intervalo. Esto es la desviación típica de la muestra. Que es lo que hemos visto antes. Ahí está. Bueno, tengo que calcular la media de la muestra la tengo. La de B científica la tengo. La N la tengo. Tengo que calcular Z de alfa partido 2. Lo que se hace al calcular Z de alfa partido 2 es esto. Tú tienes un intervalo aquí. Y si le dan el 97%, el 97% es que tú quieres que la media acabe aquí. En el 97%. Es decir, lo que hay dentro de esto tiene que ser 0,97. Y lo que hay fuera se llama alfa. Esto es alfa. Por tanto, cada trocito de aquí tiene que ser alfa partido 2 y alfa partido 2. Entonces yo me cojo 0,97. Esto es 1 menos alfa. Alfa sería 1 menos 0,97 es 0,03. Y alfa partido 2 sería 0,015. Pero como la tabla no te da el 0,015, te da de aquí para abajo. Yo lo que tengo que mirar en la tabla para ver cuál es este punto. E, 1 menos alfa partido 2. Es decir, 0,985. Entonces yo me busco en la tabla. 0,985, pero dentro de la tabla. No fuera, ¿eh? Dentro. 965. 2,17. 2,17. De escándalo. Y ya está. Y sustituyo. La media. Menos z de alfa partido 2. Por la debesión típica. Partido raíz de 64. 7 más 2,17 por 2 partido raíz de 64. A esto se le llama el error. Horror. ¿Vale? Entonces. 2,17 por 2 partido raíz de 64. 0,5425. A mí me gusta ponerlo. Porque luego. A lo mejor me piden el error. Entonces me piden el error. Yo pongo ya 5,25. Y ya está hecho. Ayer calculé el error en el primer ejercicio. Yo lo calculé todo. Y no se me preguntó. ¿What? ¿Qué ha dicho? En el primer ejercicio. En el primer ejercicio. Calculé todo. Como tú me enseñaste. Con el error. Te ha dicho. Pero en ese primer ejercicio me preguntaban. ¿El error? Claro. Ya lo tiene eso. Y ahora siempre te ponen en el apartado B. Las chorraditas de. Manteniendo la misma confianza. Es decir. Al 97%. O sea que con Z. De alfa partido 2. Igual a 2,17. ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra? ¡Ajá! Esa es la N. Para estimar la media. Cometiendo un error máximo de 0,25. Te dicen que el error es 0,25. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Para que el error sea menor como mucho 0,25. ¿Qué pena? Sabe de todo, ¿eh? Entonces yo. Como sé que el error es. Z de alfa partido 2. Por desviación típica partido raíz de N. Yo digo, ¿cómo ve? El error tiene que ser 0,25. Z de alfa partido 2 es 2,17. La desviación típica es 2 y raíz de N. Y de ahí sacó la N. La gente tiene un quebranto con raíz de N aquí que no vea. Pasa raíz de N aquí multiplicando. Y el 0,25 lo pasa dividiendo. Y me queda que 2,17 por 2 partido 0,25 es 17,36. O sea, que la raíz de N es 17,36. ¿Cómo sacó N? Muy bien. 301,36. Vamos, que tengo que coger 302 personas. Me tengo que costar con 302. La duravida del estadístico.